Música Estamos en un pueblito que se llama Solís de Mataojo Está a 80 kilómetros de Montevideo por la ruta 8 Y a unos, sí, 75, 80 kilómetros también de Punta del Este Tiene 10.000 habitantes, es pintoresco Uno aquí en la pasada, en la ruta, esta es la ruta 8 que va hasta Minas Estamos en el departamento de La Valleja, en la ruta 8 Aquí uno puede encontrar antigüedades, cosas muy típicas, muy artesanales Como todo lo hermoso que hay acá en el interior del Uruguay Música Haciendo turismo rural Estamos aspirando vida de campo Música Música Hay poco para comer ¿Eh? Hay poco para comer No, no ¿Hay más que esto? No, hay más Ah Música Y sus alrededores están acá En el carrito de La Salada En el carrito de La Salada, ahí está Ya famoso el carrito de La Salada Famoso de Windy Borges Bueno, ya está Ya lo saben mis amigos entonces Las mejores hamburguesas caseras En el carrito de La Salada Solís de Mataojo, 80 kilómetros de Montevideo Sí, pero son antiguos eso, ¿eh? ¿También son antigüedades? Sí, sí, son antigüedades A ver Música 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 Una cocinilla ¿Sabías de esto, Esteban o no? No ¿Eh? Dime, lo imaginé ¿Cómo te quedaste en el departamento de la cocinilla? Música Se me escapó algo ¿Qué más faltaba acá a decir? Churros Ah, los churros de Solís de Mataojo Claro Son buenísimos ¿Son recomendables a decir? Sí, son El doble largo No me digas Sí, te lo pones en el bolsillo Mirá y te lo llevas a casa Ah, mirá Dice Churros comunes Y rellenos Bárbaro De vuelta pasamos a comprar los churros de Solís Música Música Música